Otani aclara el por qué no habla inglés. Somos MLB Deportes, sean bienvenidos a nuestro canal. Les invitamos cordialmente a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones para que estén al día cada vez que subimos cualquiera de nuestras informaciones. Anímate y déjanos su like o tu comentario y comparte nuestro contenido. Sean bienvenidos, comenzamos. Les saluda Norviguerra. El 2021 sin duda fue el año de Shohei Otani en Grandes Ligas, donde fue la auténtica estrella de la gran carpa y se lució con una temporada nunca antes vista en toda la historia, logrando tener éxito tanto como bateador y como lanzador. Sin embargo, el año no pudo terminar sin algo de polémica, ya que durante la pausa del juego de estrellas, el destacado comentarista de la cadena ESPN, Stephen Smith, criticó al japonés por no hablar inglés y dijo que no podía ser la cara del béisbol si no hablaba el idioma. Lo cierto es que Otani sí habla inglés, pero de manera un poco más personal en el clubhouse de los angelinos. Y en una reciente entrevista también argumentó que su lenguaje se expresa en el terreno de juego. Si pudiera hablar inglés, hablaría inglés, dijo en japonés. Quiero hacerlo, está claro. No puede ser malo hablar en inglés, solo saldrían cosas positivas de ello. Pero yo vine a jugar al béisbol y al final siento que mi manera de jugar en el campo es mi forma de comunicarme con la gente y con los fans. En Japón el inglés es obligatorio, contó, en el colegio y en el instituto durante unos seis años. Ese fue el único contacto que tuve con el idioma antes de mudarme a los Estados Unidos. Mi profesor de inglés en el liceo era de hecho mi entrenador de béisbol. Ahora que lo pienso prosiguió, no creo que hable inglés también. Nos los enseñan para aprobar exámenes, no para que nos entiendan en Sports Center o para contribuir con una buena dosis de carisma a un rejuvenecimiento de todos esos fans que tiene el béisbol en el país. Con respecto a que se siente más presión para hacer la nueva cara del béisbol, dice que es algo que le gusta escuchar, pues para eso llegó a los Estados Unidos, para ser el mejor jugador de béisbol posible y que esto resulta un estímulo para él. Esperemos que en 2022 Otani mejore sus habilidades con el inglés y se decida a compartir alguna entrevista en este idioma. Somos MLB Deportes, gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito a nuestro canal. Te invitamos a que nos dejes tu like o tu comentario y a que nos ayudes compartiendo nuestros contenidos. Gracias por estar aquí y bye bye.